Hola guerreros y guerreras, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy les traigo mi opinión sobre la película Yumanji. Pero antes de comenzar, quiero agradecerles a todos ustedes por el apoyo brindado ya sea en Facebook o en Youtube. Y sinceramente que sin ustedes, este proyecto no sería lo que es. Bueno, para los que nos miran desde Facebook, ahí arriba les dejamos el enlace a nuestro video anterior. Y para los que nos miran desde Youtube, aquí abajo en la descripción del video, les dejamos el enlace a nuestro video anterior. Y bueno, empecemos. Yumanji, si le he visto y si me gusta. Pero, lo único de malo que yo le veo a la película es que usan demasiados efectos especiales. Los usan de una manera ya demasiado exagerada. Parece que la película no fuera una película y si no fuera un videojuego. Porque saturan demasiado la película a la hora de ponerle los efectos especiales. Que el espectador se vea abrumado por tantos efectos especiales que tiene la película. Ahora, esa es mi opinión personal. No quiero que se lo tomen a pecho conmigo. No, simplemente les estoy dando. Eso puede hacerle muchísimo daño al proyecto. Ya que puede dañar la imagen a la hora de la edición. Bueno, los efectos especiales se crearon para darle mayor entretenimiento a las películas. Pero, a veces, también pueden hacer que los proyectos se pierdan. Porque estos efectos especiales están exageradamente puestos. Bueno, yo no soy ningún crítico del cine. Pero, eso me hace entender que los proyectos con los efectos especiales más mínimos. Pueden llegar a ser unos proyectos muy exitosos. Que no necesitan de efectos especiales muy complicados. Ya que eso puede favorecer y también puede dañar los proyectos. Como ya se los he dicho. Bueno, el mensaje del video del día de hoy. Quiero decirles que, y si ustedes se dedican a los proyectos audiovisuales y musicales. Que puedan hacerlo, claro, con efectos, pero con los efectos más mínimos para no dañar sus proyectos. Ahora, para los productores musicales quiero decirles que, no usen cosas que pueden dañar gravemente su sonido. Y puede hacer que a sus espectadores le pierdan el gusto a su música. Ahora, no quiero desanimarlos porque el mensaje de este canal es que sigan trabajando por sus sueños. Que sigan luchando día a día por mejorar. Y puedan hacer unas bonitas canciones. Y puedan disfrutar de su talento. La historia de Yumanji está muy bien sustentada. Pero lo malo son los efectos especiales, como ya se los he dicho. Y sinceramente, que estoy hablando de la primera película. Porque las adaptaciones no las he visto. Pero, me han contado que están muy similares a la primera película. La película Yumanji es una película demasiado antigua. Y saben, es la primera película más antigua que hemos revisado en este canal. Porque las películas que ya hemos revisado son del 2007 en adelante. En cambio, Yumanji ya es del año 2005 a 2003. Es muy antigua, sinceramente. Pero, es una película increíble. La mayoría de personas creció viendo esta película. Y ahora ustedes dirán, ¿Por qué el guerrero está hablando muy bien de Yumanji? Y si cuando se refiere a los efectos especiales es cuando más critica la película. Pero, yo simplemente lo estoy haciendo porque no es justo que los efectos especiales hayan dañado una historia tan buena como la de Yumanji. Esa es mi opinión personal y es mi pensamiento. Y bueno, este video fue editado con la aplicación de edición de video. BluJet, una aplicación increíblemente buena. Este sería el tercer video que editamos con ella. Y nos está demostrando que un software muy básico puede hacer cosas muy buenas. Y yo soy Roberto Jonathan y nos vemos en el próximo video. Adiós, guerreros y guerreras. Descansen y gracias por su atención en cada video.